Pero yo estoy bien loco y por eso me está brillando, me está brillando Pero ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando Y si la vi yo la le arrito pero yo estoy bien loco y por eso me está brillando, me está brillando